La idiliscano Quintero, mujer trans-indiana residente en Italia, falleció el pasado 22 de mayo a causa de un derrame cerebral. Una persona alegre, con muchos sueños. Ella decía que ella, la única responsabilidad que tenía era yo, para darme una vejez digna, que a mí no me tocara qué trabajar y que por eso ella se iba por allá, estaba cumpliendo su sueño. Sin asimilar del todo la noticia, su madre, desde la distancia pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hija, pues los altos costos no le permiten traer los restos para darle cristiana sepultura. A mí me mandaron unas cotizaciones de allá del consulado, de 4.500 a 5.000 euros. Hoy pide ayuda para poder sepultar a su hija. Le pido de todo corazón, a todas las personas de buen corazón que me puedan colaborar, para yo poder traer a mi hija y darle una sepultura acá en su tierra natal. Con dolor en su corazón, la señora Betty hace un llamado a la solidaridad para poder darle el último adiós a Lady Liscano.